Música Que rodeo, Woody ya está aquí Ha llegado, nos vamos a divertir Con Jessie la vaquerita Yorole, yorolo, yorole, yoy Tiro su potro fiel Es un tiro Vida está con ellos, leyenda es de verdad Ahí viene el comisario Woody Siempre el mejor, héroe sólido Mágico e inquebrantable, Woody llegó Música Y con Woody, vengan por acá Pues con Woody, el seño no fruncirá Los pillos huyen, si Woody cerca está Héroe sólido, mágico, inquebrantable Woody llegó, me rodeó Música 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 Música